Adelante compadre, a tomar trago y a bailar de lo lindo Cuando a bares y cantinas llegamos Como buscando una cosa muy urgente ¿Sabe compadre Justillo que buscamos? Es una escopa llenita de agua ardiente ¿Sabe compadre Justillo que buscamos? Es una escopa llenita de agua ardiente Pidamos trago de ron, también cerveza, y con paciencia todos nos lo tomamos. Pidamos trago de ron, también cerveza, y con paciencia todos nos lo tomamos. Y bien borrachos de pieza hasta cabeza, bailamos porros con la negra como hermanos. Y bien borrachos de pieza hasta cabeza, bailamos porros con la negra como hermanos. Así contento quiero pasarlo siempre, toda esta noche y mañana todo el día. Así contento quiero pasarlo siempre, toda esta noche y mañana todo el día. Y a usted compá, lo tengo muy presente, para emborracharnos también 10 quichos días. Y a usted compá, lo tengo muy presente, para emborracharnos también 10 quichos días.